a ver a quién le van a entregar a Zoe, a Zoe a Zoe, Zoe, Zoe no tiene cama ni tiene que una en la toma entonces le llega como una gran bendición a ver, muy bien Zoe, Zoe, hola Zoe ríete, ríete, hola toma una fotito pero póngala encima de esto eso eso, Zoe Zoe, Zoe, Zoe pero acá arriba, mira eso, es la fotografía arriba Zoe, mírala, eso muy bien, cosas como un perraco la Zoe a ver, ñapa, ñapa ñapa, se pide en la ñapa madre, la cama, la cama no hay nada espero ir por la noche y hacerle que ahí los armados no, ¿sabes? no, ¿por qué no sonríes? entrega de Malicia Indígena y Convergencia por la Paz acá en esta fiesta solidaria de Convergencia por la Paz y Malicia Indígena ¿qué va a grabar esto? ¿qué va a grabar esto? organizaciones sociales que le apuntan a la ¿qué va a entregarlo? ¿cómo fue? ¿a quién? ¿a quién la va a entregar? yo te grabo, yo te grabo y eso qué es este es un coche también un corral un corral, este es un corral un coche de este, ¿no? este es un corral que está embarazada que ya viene para embarazación es un video para que no olviden el suelo bueno, esperamos que lo disfrute que lo disfrute comparte el video no, 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 no si, yo la acabé de traerme ¿por qué? no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no a qué, no, 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 no pero bueno, no, no, no no es un coche para que no no mira,ees, femenie favor las malgas se me respiran per saある me hace您ar por favor dura mira,ente se me respiran entreña por favor differences pero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.